¿Te jodo? Ya estamos otra vez en Youtube después de mucho tiempo, pedido con la gente ¡Pedido con la gente! Es un video que me pidió mucho la gente Comentaban ¿Tenés algún saludo para tus seguidores? ¡Ah! Te voy a meter un saludo ¡Uh! ¡Buenas a todos! ¡Soy Juan de Zayla! ¿Te jodo? ¡Sigan bien! ¡Te jodo! ¡Listo! ¿Te jodo? ¿Te jodo? ¿Te jodo? ¿Que me des un like? ¿Te jodo? Vamos a empezar acá a contar unas anécdotas Para agarrar confianza en el canal, la gente venga a cipiar Acá estamos junto a dos hermanitos Que conforman la banda de los cordobeses Esteban Y... Lautaro Cuello Y un bajo Lauti Cuello ¡Ah! Tiraba en la red Acá van a aparecer Es por raro porque yo me quiero mirar a mí, ¿entendés? Claro, ahí tenemos... Sí, acá no estamos viendo nosotros Acá tenemos la pantalla donde nos vemos nosotros Juan tiene tres pantallas acá ¿La gente de por allá, Producción, se escucha bien? ¡Ah! Producción, tramita otro perreo Vamos a contar una anécdota que... Nos da vergüenza contarla porque la pasamos mal Pero para que digan que puede pasar de todo Fue una situación en la que nos tiramos a la pileta y... Estaba muy vacía Y no había agua Estaba pero muy vacía Nos rompimos la cabeza contra el fondo de la pileta Vamos a contarles a ustedes esto lo que pasó Pero de paso... Una anécdota, claro Para que Lauti también reaccione en vivo El Fai... Creo que fue el Fai... Sí, dije... No, no tenemos que dar contexto cuando fue... No tenemos que dar contexto cuando fue... Re-inicio ¿Cómo empezamos? Nosotros teníamos... El grupo de amigos Sí, bueno... ¡Eh! ¡Eh! Si lo ves me chupa el huevo Nosotros teníamos un grupo de amigos Cabe recalcar que hay dos mujeres que las conocimos hace poco O sea, no eran, digamos, amistades de años Pero del grupo Claro, del grupo Pero bueno, nos parecieron atractivas Jugamos muy tranquilos el año pasado Queríamos encarar de una, eh Lento, despacio, para ir tanteando la situación Porque sabemos que todo el mundo es eletina, boludo Claro, también ¿Quién levante, digamos? Son chicas que tienen levante Entonces como que dijimos... Bueno, vamos a ir... Vamos a hacer distinto Para, para Que falta lo de... Vos no contamos eso Hay mucha info Hay mucha info No, contá, Luisita Bueno, para ¿Quién le va a decir algo? Cuestión Para Hubo un evento, sí En el que nos vimos Todo el grupo de amigos y demás Había más gente, qué sé yo En una situación Yo, cuando terminó ese evento Yo sentí que una de estas chicas Que es la que me apareció atractiva a mí Estaba como muy rara Ah, era una pa' una era Sí, pero ahí todavía no Ahí todavía no Pero todavía no, todavía no Ahí estábamos como separados Ese día fue como que le dije a él Cuando terminó el evento Digo, me parece que anduvo medio raro conmigo Como que, no sé Qué sé yo, pelotudes Química, qué sé yo No sé cómo se dice Bueno, más adelante Yo no dije nada Yo quedo solo con él Se lo conté a él Y más adelante Una chica Me preguntó Si había pasado algo con ella Y yo me quedé medio asombrado Porque digo, ¿por qué me preguntás eso? Ella estaba en ese evento Esa chica que me pregunta Estaba en ese evento Entonces me pregunta Esto Y yo le digo, no Nada que ver Playote cualquiera Y me dice, no Porque se nota que esta chica Te tiene ganas O te atraes por lo menos Y es mujer Y yo dije, es mujer Y digo, es como cuando nosotros los pibes Vemos que alguno le tira onda a una mina Y... Entonces yo me quedé ahí con eso No, a mí también estaba ¿Cómo le podemos poner eso? Morales y Mitre Morales y Mitre Morales y Mitre Morales y Mitre Y Morales también O sea, pero bueno Voy con un amigo Vuelvo a la... A la obra Entro Mitre viene Juan, 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 Juan Mitre emocionada De que habías llegado Si, emocionada Y cabe recalcar Ojo Cabe recalcar Que preguntaba por mí Preguntaba por mí ¿Dónde está Juan? Yo estaba Antes de que él viniera Y Mitre estaba preguntando Todo el tiempo por Juan ¿Dónde está Juan? Estaba interesada la misma Si, muy interesada ¿Dónde estaba Juan? ¿Con quién estaba Juan? Es solamente este video ¿Dónde estaba Juan? Si lo llegan a ver Este video Ya van a saber quién estamos hablando Si, van a ver qué tanto nos hicimos la cabeza Me chupo un huevo Porque ya está Ya está Ya pasamos vergüenza Si, ya es la vergüenza que pasamos Ya es la vergüenza que pasamos Si Hubo mucho, mucho tiempo En el que no nos vimos Un día Nos vemos con él No nos veíamos hace rato Entonces decidimos Poner una historia Para saber qué hacer Nosotros somos de Bariloche Estamos estudiando Bariloche Estamos estudiando Bariloche Yo soy de Córdoba Y él es de... Bolsón Nací en Córdoba Pero bueno, en el Larga está tampoco Bueno, ya está Ya está como que ya re largo Bueno Tuve una novia Tuve una novia acá Y otra novia allá Él publica una historia ¿Si? En Mejores Amigos Todo con una intención Todo con una intención Todo parte del plan Sí Buscando que quizás Morales O quizás Mitre respondan Sabemos que estaban acá Si buscamos como estrategia Que quizás Si se podía Mitre o Morales respondieran La historia ¡Ting! Suena Morales había respondido La historia de Juan ¿Si? Morales para... Perdí, Morales es la tuya La tuya No, no digamos posesión Por favor No, no Porque no era nuestra Morales es la que me parecía atractiva a mí Exacto Bueno Claro, yo había también subido una historia En el mismo lugar O sea, se daba por entendido que estábamos juntos ¿Si? Bueno Pusimos que pinta Y contestó Nos salió bien Nos salió bien Entonces Yo le digo a él Activamos una juntada Veamos qué pasa Bueno Digo, yo cocino Porque a mí me gusta cocinar Cocino mi especialidad Que es Pollo Verdeo Que cocino Le comentamos a Morales Que venga con Mitre Y me dijeron Si, si vamos No sé qué Bueno, genial Gol Gol Bien O sea, ellas sabían que iban a estar los 4 solos Sabían que iban a estar los 4 solos O sea, sigo por entendido que iban a estar los 4 solos Entonces No hablemos que es así No son Pero No, eso lo voy a contar No, cancelaron Te cancelaron Son minas que te podés calar así de una Claro Son como Son minas que Como difíciles Si No sé si difíciles, sino que son tímidas Son tímidas Y no te vas a tirar ahí al frente Si no que tienes que ir de a poquito No daba tirarnos así de una Porque Nos parecían muy atractivas a los dos Entonces tampoco queríamos meter la pata y cagarla, digamos Queríamos tantear, ver qué pasaba Bueno Nos juntamos Ese día Viene Mitre primero Viene Mitre primero Mientras vos te estabas bañando Y yo me estaba terminando de bañar Bueno, llega Mitre y él estaba solo en el comedor de mi casa Y Juan, yo escuchaba Bien Yo me estaba acercando, viste Porque ya que iba a salir Yo escuchaba que pa, pa, había empezado, viste Bueno, bien, digo Se está dando la charla Juan es medio tímido O sea, cuando está nervioso Claro Al principio Pero empecé a hablar Te quedé Me salió de bien Y vos te hacía el boludo Yo me hice re pelotu Salí Hola Mitre, cómo anda Taca, taca, chau Me puse a cocinar Pero de una tipo Lo dejaste en la suya Lo dejo que él hable Yo no voy a ponerme a hablar Chau Me fui a cocinar También llegué a Mora Y yo saludo Yo estaba cocinando Así que yo estaba en la mía Ellos tres empezaron a hablar Encima Morales y Mitre iban a venir juntas Cabe calcar que Morales y Mitre son Iban a venir juntas Por eso Pero son muy amigas Son muy amigas Sí, son muy amigas Son como nosotros dos Muy amigas Se cuentan todo Algo pasó ahí que vinieron por separado Sí Sí, no sé, casi ya es tan importante Raro Pero raro No, raro Porque siempre vienen juntas Mitre vive muy lejos de acá Y se vino con un taxi Se pagó un taxi Ah, esa es Morales Yo se viví la vida Ay, perdón Morales Se pagó un taxi Vino desde lejos Para una juntada con nosotros dos Sí A la mierda O sea No es que era una pelotudeza Claro, en el mismo día fue Estabamos charlando tranqui Yo ahí de paso me empezaba a desenvolver En el acto de... Tantear qué onda Pues no es que íbamos a decir Hugo, hoy pinta No, vamos a ver qué onda Cómo se va a estar juntada Tantear el terreno Claro Y mientras tanto yo te estaba cocinando Pero nada Estuvimos ahí hablando Llegó Morales Y hablábamos chill Hasta que vos Terminaste de cocinar Y nos vamos a sentar a la mesa Cuando nos sentamos a la mesa Tip Morales y Mitre se sientan cada uno en cada lado Y este fue al lado de Morales Dejando el posse Dejando el posse Exacto Exacto Como dejando el posse que nos sentáramos Al lado de ellos O sea, yo al lado de Morales Y al lado de Mitre Excelente Acá me recalqué que yo en un momento Estaba cocinando Estaba cocinando Me doy vuelta Así miro para atrás Y veo a Mitre Con la pierna Arriba de la silla de Juan Así como hablándole a él ¿Viste? Y estaba Morales ahí al frente Y Morales no estaba con vos En la cocina No, no, no Morales estaba allá Bueno y yo dije Raro, qué sé yo Puede ser que haya confianza Pero raro Raro O sea, nosotros estamos dando señales No es que Fui moviendo como señales Que después Parece que no era nada Pero bueno Nosotros vimos que no señales Bueno En un momento yo estaba hablando Morales me tira Ay, si te nota el cordobés Y no sé qué Qué sé yo Rependiendo No sé No sé si habrá sido Porque ya no sé nada Ya no entiendo un pedo No sé si habrá sido un palo O capaz que una mitad Qué sé yo Como cuando estábamos comiendo Estábamos comiendo Uh, qué rica comida Claro Nos sentamos a comer Sirvo Perdón Nos sentamos a comer Sirvo la comida Nos ponemos a hablar Porque ya Juan estaba redesenvuelto Y yo también Nos pusimos a hablar Qué sé yo En su salsa también Sí, y en un momento Hablamos de cuenta que Morales estaba comiendo Y me agarra así Y me dice Qué rico que cocinás Me dijo Bueno Me gustó que me lo dijera Pocó el contacto Sí, fue raro que me agarraba Porque Era una persona con la que Yo era medio distante No, no No tenía Yo aparte soy muy Muy distante Muy en el sentido de Y después al rato Me vuelve a decir otra vez Qué rico que cocinás Como las pizzas Me dice Y yo, qué pizza Yo no me acordaba Y claro, yo en otra conjunta Había hecho pizza Y bueno, como que se acordaba Diferentes cosas En el evento Sí, como que se acordaba Diferentes cosas Que yo había hecho Y que le habían gustado Bueno, estábamos en un momento charlando Que ya habíamos terminado de comer Y yo veo que Mitre Estaba con los brazos así Como con frío y buzo Y estaba un poco fresquito El lugar Entonces le digo Che, prendete el calefactor Que Mitre tiene frío Pero dicen Ay, pero qué atento La verdad Y se miran entre ellas Claro Puncito Puncito Son amigos Como muy atento este Claro, es como cuando Vos te mirás con tu amigo Y te mirás Y no hace falta ni decir Cumplicidad Sí, no hace falta ni decir nada Como que te mirás como diciendo De esto vamos a hablar después Sí, exacto Es como cuando No sé, pasa una situación Y yo lo miro a este Y como diciendo Ya, está Después cuando se vayan estos Hablamos, ¿verdad? Exacto Quedó ahí Yo dije, bien Juan Grité el gol por dentro Dije, bien Juan Bien, jugó bien Bueno, BAM A todo esto íbamos re bien Íbamos En un momento Morales Le tiró Ay, me encantan tus cuadros Ay, que no sé qué Ah, creo que le gustaba todo Uhhh Se la vi tío Me dijo después Me gusta como hablan los cordobeses O me gusta cuando tienen la donada Qué sé yo No sé Como que yo los pito como señales Él también Sí Es que raro Rarísimo O sea, yo también lo tomaría como señal O sea, te están tirando un tremendo palo Solo no le tiramos Nosotros dos No le tiramos ningún palo Sinceramente No le tiramos ningún palo Porque Estábamos como No sé Se están por ir y dicen ¿Qué? ¿Cuánto le debemos? No sé qué Nosotros dijimos No, no pasa nada No paguen Y ellas solas dicen Bueno, hacemos pastel de papa Y les cocinamos Mañana Mañana, al otro día Uh, gol O sea, ya Dijimos, no, tengo que volver de toda forma Volvimos Eso Eso si lo ven Chicas Si lo ven Juan hizo un imposito para quedarse Para que siguiera ese día Y no No vino por otra cosa Es mentira Que tenía trabajo Es mentira En realidad quería venir Porque Posta que parecían muy atractivas las dos Si, yo estaba enganchado Mal Y eso que no Y eso que no No habían dado ni vos Ni un beso le habían dado Eso de puta Nosotros le fuimos fieles Aunque no éramos nada Si Entonces Volvieron Paré con la guitarra de este No necesito que no Volvió a este perro Le dijimos, bueno Che, pintalo el pastel de papa Y nos dijeron que Que no Que se le complicaba Y que al final No No Y nosotros lo que dijimos Bueno, activamos con Con Nuestros amigos Con otras amigas Hicimos otra juntada Bueno Acuérdense de este dato Si, acuérdense de que fue con amigos y amigas No es que nosotros nos cancelan No hacemos nada Nada Ahora sí Vamos a otra cosa Bueno No he dado que mandado Pero No vas a mandar Felicidad Me acuerdo y escucho que Morales había dicho que Tenía muchas ganas de tomar ferne El día de que nos juntamos Yo me quedé con eso Bueno Subo una historia Y Morales me responde Que no sé qué Bueno, empezamos a hablar Le dije yo Me quedé con ganas de pastel de papa Le dije como Diciéndole che Que era pastel de papa Y me dijo Tenemos que organizar Bueno, quedamos ahí Organizamos para el viernes siguiente Yo le decía Y a mi hijo Yo le digo Amite Bueno Y yo le digo Bueno, y lo acompañamos con un fernet Fá, sí, qué ganas Ja, ja, ja Yo, viste Tirándole como que Le había escuchado Como que él también es detallista Claro Es detallista Bueno Al otro día Morales sube Una historia de Mejores Amigos No sé si habrá sido para mí No me pregunte Pero yo estaba tan ilusionado Que pensé que era para mí Quise ilusionarme Quise imaginarme que era para mí Puso Mejores Amigos Como un cosa que decía No te enamores Y si te enamoras Que sea de alguien que te acompañe Y toma un fernet Justo Lo que habíamos hablado Sí, justo De lo que yo había dicho Te curo que los dos dijimos Es para mí No sé Parecían palos muy directos Sí, 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 sí Bueno, entonces yo agarre No se la contesté Porque dije No, capaz que no es para mí No contestaban mucho las historias Uy, lo sabíamos algo Historia Sí, también Entonces agarre Me puse me gusta Como para saber que yo la vi Sé que te querés Tomás Fernet Sí, bueno Al principio medio como que nos dicen Que no pueden ir bien Y nosotros dijimos No voy a salir No voy a hacer Chao, nos cancelan Y un día No me acuerdo que día Yo me levanto de la siesta Y recibo un mensaje de Morales Por un audio De la nada Porque habíamos hablado Pero había quedado tipo La conversación ya había terminado En el audio decía Hola Tevi ¿Cómo andás? Dice Píntalo el viernes Nosotros dijimos Sí, más vale ¿Y después? Mitre me escribió a mí Para confirmar la juntada Onda, ellas son re amigas Sabiendo que estaban juntas Era obvio que estaba confirmada la juntada Pero Mitre me habla a mí especialmente Para ver qué onda Claro, para ver si estaba confirmado lo que Bueno Raro Es como que encima Morales le dijo Yo le aviso a Mitre Voy a avisar a Juan Entonces nosotros dijimos Listo, ya está Si me escribió, ya está Hasta el momento era así Sí Bueno ¿Qué? Agarramos y le dije a este Limpimos la casa Ordinemos Que tengo un rico dolor ¿Viste cuando estás re ilusionado? Con una chica ¿Cómo decís? Ese era el día Me chupo a huevos y lo estás viendo Porque es verdad Nos estás limando No, pero si es foda Pero nosotros nos valoramos Y nos tuvimos que alejar de ella Sí, nos tuvimos que alejar porque Ahí vamos Ahí vamos a llegar Sí, ahí vamos a llegar al punto Pero siento que va a terminar todo mal boludo Pará, porque Agarramos Limpiamos toda tarde ¿Qué más hicimos? Vivimos con los pibes en el centro Volvimos acá Venimos más temprano Todos el día Nerviosos Todos el día nerviosos Todos ellos salieron a las 7 Y nada Estábamos esperando la hora Era como guacho Hoy sea Era hoy O terminábamos recontrarre amigos O terminábamos como... Nos habíamos cortado el pelo Nos cambiamos Pero es bien fácil No, hicimos un arreglado Me voy a... Perfuma acá, acá, acá Esa grande Aunque sea en mi casa Le digo a este Nos cambiamos La mejor pincha Sí, ponete la mejor pincha que tengo Bueno Estaban tardando Nosotros dijimos Se están acomodando Nosotros siempre pensando en positivo Se están acomodando Están preparándose Están bañándose Y por día Me llegó un mensaje de Mitre Que me pregunta Che, ahí pasamos a comprar No sé qué bobada ¿Cuántos somos? Y yo dije como, what? Raro, si lo habíamos aclarado Y le puse, somos 4 Al final Se van a cagar de risa Pero estábamos los dos sentados así Todo revestidos, revestidos ¿Viste cuando estás sentados así? Como esperando que lleguen Porque ya no sabíamos qué carajo hacer Estamos re nerviosos Sí, estábamos re nerviosos Pasó que me dio un audio que dice Che, chico ¿No era que estaban los pibes acá primero? Segundo Che, nosotros estuvimos laburando de muy temprano La Morales también estuvo laburando un montón Y la 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 que esto que lo otro Nos está pesando Nos tiraron como la pelota Sí, y bla 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 Entonces no tenemos ganas de cocinar el pastel de papa Vamos a grabar una hamburguesa El pastel de papa lo dejamos para otro día Nosotros, refascheros Imagínense escuchando el audio Nosotros estábamos agarrando un blanco La puta mala no puede estar pasando Habíamos peleado todo Y dijimos si nos sale mal Bueno Pero nunca nos habíamos imaginado eso Y nos dijeron eso Y yo le digo este Nos cambiemos Entonces entramos No, primero Le tiramos la de Si no quiere juntarse No quiere juntarse Che, chicas Si están muy cansadas O cosas así No nos juntamos nada Y después de eso sabíamos que nos íbamos juntando Claro, se cambiaron para que no quedaran en evidencia Si De que estaban esperando las Yo cuando escuché ese audio Le digo este ¿Van a llegar? No sé si así nomás Pero van a llegar como estaban Tipo, no van a estar preparadas Así como re bien vestidas Como estábamos nosotros Entonces le digo que Cambiate Yo me cambié también Nos pongamos algo No sé Yo me acuerdo que tenía un buzo Que estaba estrenando blanco Y me lo saqué Voy a estar fachero Pero para tantear la situación Pues digo, capaz estaba en fachero Yo me cambié el pantalón Todo Yo me dejé la remera Me cambié la zapatilla Todo Estábamos re fachero Yo ya estaba re deprimido Este también Estábamos re coño ¿Para qué mierda vamos a juntarnos? Madre Si, porque dijimos ya está Flasheamos cualquiera Tipo, todos los que pensamos Nada que ver Con usted ¿Qué hice yo con el Fernet? En la tarde Si, en la tarde Estábamos con los pibes Y yo les digo este Yo escuché que Morales tenía ganas de Tomás Fernet Entonces ¿Qué hice? Fui a comprar un combo Fernet Me arrancaron la cabeza Y dije Y voy a decir Yo te escuché que tenía ganas de Tomás Fernet Tomás Tic Acá tenés un ferre Como para Y prepararle yo al Fernet No sé Ya estaba re ilusionado Quería hacerme re tierno Que se yo Pero cuando pasó esta circunstancia Bueno dijimos ya Juey no está Estuvimos repensando La re bajaron La re bajaron El Mitre Morales todo el tiempo Y ella estaba en Saturn Igual nosotros tampoco es que no nos valoramos Pero ya cuando nos dijeron eso El botezo y tal Dijimos ya está Sí, como que ya empezó a pinchar todo Ya me saqué el bus Bueno nos cambiamos Cuestión Llegan Le voy a abrir Abro Este estaba adentro Entran Cuando entran Primero que estaban vestidas Así Como habían ido al gimnasio Así no va No pasó nada malo Pero No, no, no Pero si ibas con otras intenciones Pero se notó que nosotros estábamos facherazos O con ropa piola Que sos facheros Preparados Perfumados Y ella Realmente del trabajo Con jogging y demás Que como dice el No está mal Pero realmente nosotros Como que nos habíamos re preparado Estábamos sentados Y nos tiran Ay, qué facheros que están ¿A dónde van? ¿A dónde van tan facheros? Nooo Ese momento dije no Fue lo peor que me puede haber pasado en el mundo Y ellos se reían Ay, ¿dónde van? Que están tan facheros ¿Dónde van? Nosotros como que tratábamos de cambiar el tema Cambiaron cortisul Le metieron todo Ay, sí, se cortaron el pelo Y hicimos tan fe Y se miraban entre ellas Se miraban entre ellas Ah, como que no está Ay, no Lo está regulaseando Como que no estaban descansando Ay, los facheros, ¿a dónde vas? Y se miraron Nooo Nooo Bueno, entonces Y yo le mostro Yo estaba trabajando No sé, dedicando el tema Mostrando una foto Que nos habíamos sacado nosotros dos Y dice Ah, si estuvieron haciendo sesión de fotos Encima, claro Nooo Pero un montón de veces Capaz que Para, para Pero capaz que ustedes lo tomaron así Como que lo volaseaban Pero... No, boludo Se re notaban lo volaseaban No, era como... Che, boludo Y se miraban... No, no, fue re obvio No, pero ¿por qué no lo invitaron? Como que querían saber la respuesta Como, ah, nos tienen ganas Pero un montón de veces Querían como que los digan ustedes Claro, claro Entonces ellos salían dos cuentas seguro Que se yo, viste En ese momento como van Véllense la mierda Si, yo quería que se vayan Si, no nos vinieron a hacer pastel de papas Nos prometieron que no iban a hacer pastel de papas No hicieron pastel de papas Bueno, cuando nos decían esto de Che, ¿por qué no vieron los otros chicos? No, porque nos prometieron a nosotros Pastel de papas Nosotros no daba a decir Les teníamos ganas Nos parecen hermosas Pero nos rompieron los ojos Che, no entiendo por qué Bla, 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 bla Cuando fuimos a buscar la hamburguesa Y volvimos No, cuando fuimos a buscar la hamburguesa Cuando los dos vírgenes atrás Sí, quedamos Fue la peor vez que voy a decir Ya está, no se puede empeorar Más, llegamos acá Comemos la hamburguesa Y se sientan al revés Mientras se sientan al lado mío Y Morales se sientan al lado de él Cosa que no pase nada No podíamos ni hablar bien Ni nada Ya estaba todo repinchado Viste cuando decían Ya está, quiero que me traen la tierra Y después cuando estábamos comiendo eso Y hablando decían Ay, chicos, pero podríamos organizarlo una vez al mes A esto Sí, nosotros hacíamos hasta Ah, quiero una vez al mes Qué una vez al mes No se dio Capaz que le dimos mal las señales Cosa que pasa Pero para que vean gente Que si el menor riesga no gana Piensa en menos Un tropiezo en la caída Ah Comenten si pensaron en las mismas señales que nosotros O decían Si, o si Comenten si han pensado Si la flashearon Si han visto señales Que nada que ver Lo bueno es que le digo a él La pasamos juntos Nos caímos Pero la pasamos juntos Comenten si quieren saber alguna experiencia Sexual No, no, no Una experiencia la podemos contar Sí Tenemos una banda en esta Claro Podemos invitar Podemos invitar a tener otro invitado ¿Qué juego?